... ... De esta manera, el señor Ministro ha hecho entrega de toda la información de lo presentado el día de hoy dentro del plan Más Municipios, Mejor Provincia, Más Modelo a los señores Intendentes de la segunda sección electoral. Bueno, les digo a los compañeros funcionarios que se pongan acá y después, yo voy a hablar muy poquito, nos podemos sacar una foto y después les contestamos la pregunta. También les agradecemos a los Intendentes de Chacabuco, de Tapanqué, de Azul que preocupados por la situación hídrica de su distrito estuvieron trabajando toda la mañana con nosotros vamos a seguir trabajando por la tarde vamos a convocar también a las autoridades hidráulicas provincial que son la autoridad de aplicación y regulatoria para hacer las cosas como se debe en el marco de la emergencia que van teniendo las distintas localidades. Es decir, el tema acá, lo que buscamos es encontrar soluciones oportunas y prácticas, ayer me llamó el compañero Domínguez de la tarde preocupado por estos distritos y por supuesto le invitamos a participar en esta reunión de trabajo que la verdad que se extiende en el tiempo porque son muchos los temas a tratar y eso que no nombramos obra por obra sino hasta las 5 de la tarde eso ya lo hicieron ustedes cuando hablaron otra vez yo quiero decirles que el listado que está en el CD puede faltar alguna de las obras que ustedes indicaron oportunamente eso no significa que no se van a hacer ustedes tienen que dar la garantía en sus pueblos que los planes que ustedes han traído acá se van a ejecutar en su totalidad salvo alguna excepción que podamos discutirla por algún motivo en particular esta es la primera prioridad que vimos nosotros en el marco de las instrucciones que como funcionarios tenemos de la Presidenta de la Nación así que la verdad es que lo primero que quería decirles es eso sobre el trabajo y las explicaciones que dieron ustedes en su momento acá fueron todas, absolutamente todas tomadas en cuenta y que todas, absolutamente todas se van a llevar adelante estas son la primera etapa también quiero decirles que bueno, hablaba José a raíz de la anécdota de Santa Lucía hace muy poquito me tocó estar con la Presidenta en Cochabamba, Bolivia en una visita de Estado en un momento importante acuerdos con la Armada República sobre todo en la provisión de gas natural que sin ninguna duda van ustedes también a recibir vía del gasoducto GENEA que en estos días estamos volviendo a relicitar por una situación, digamos, de tipo regulatoria de defensa de la competencia tenemos que modificarla seguramente la zona que me esté molestando y esperemos que ya esta vez definitivamente podamos adjudicarla porque es una obra muy importante han tenido sus problemas por la gran cantidad de interesados que hay que se generan incompatibilidades pero digamos, si les yo acuerdo nunca hubiese sido posible según la ley del presidente para que uno entienda que pareciera la anécdota de nuestra habitación de Santa Lucía la importancia de sobre todo los pueblos que son ribereños la mayoría son ribereños no todos del río Paraná pero todos tienen un río, un arroyo un lugar agua cerca porque hace a la supervivencia y normalmente los que fundan los pueblos son todos los que fundan los impulsos de agua y la necesidad de crear espacios públicos de recreación y por supuesto el indicatorio del origen de las cosas Ustedes saben bien que la República de Bolivia a raíz de la guerra del Pacífico ha perdido su...